Estamos terminando otro año donde para nosotros ha sido un inmenso placer poder llegar hasta sus hogares con nuestra programación. El compromiso de la familia Vendrá TV en el 2023 seguirá siendo llevar nuevamente hasta sus hogares un mensaje de esperanza y de salvación. Que el año que está por comenzar sea un año de toma de decisiones, decisiones que te lleven a la eternidad. ¡Feliz Año Nuevo! Pronto Jesús volverá. Porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará. Vendrá TV.